Con razón la madre llora cuando sus hijos se van Con razón la madre llora cuando sus hijos se van Sueña con que volverán, que solas no han de morir Y que en llegar de existir los hijos que tanto amó Todos llorando vendrán a darle el último adiós Pero así es la vida, unos van cantando Otros van riendo y otros van llorando Pero así es la vida, unos van cantando Otros van riendo y otros van llorando Con razón lloré por ti, ahora comprendo el porqué Fue porque nunca creí, te lo juro por mi ser Que tú pudieras vivir tan lejos de mi querer Ya la esperanza perdí, ya sé que no has de volver Pero así es la vida, unos van cantando Otros van riendo y otros van llorando Pero así es la vida, unos van cantando Otros van riendo y otros van llorando Pero así es la vida, cantando, riendo y llorando Cantando se olvidan las penas y los sufrimientos Que hacen mucho daño Pero así es la vida, cantando, riendo y llorando Hay quien disfraza su pena con su risa de payaso Así es la vida Así es la vida, cantando, riendo y llorando Mi madre lloró por mi, cuando, cuando Me ují humildemente de sus brazos Pero así es la vida, cantando, riendo y llorando Llora como yo lloré, con esa pena tan grande Cuando a mi madre dejé Johnny Ray, de nuevo otra vez Salsa con Clancy Así es la vida, es como un carnaval Algunos ríen, algunos lloran Así es la vida Pero así es la vida Así es la vida Se canta, se ríe y se llora Ríete del sufrimiento De tu pena y tus lamentos Pero así es la vida Se canta, se ríe y se llora Las penas vienen y van, vinieron penas No me preocupé y me puse a inspirar Pero así es la vida Se canta, se ríe y se llora En esta vida, en esta vida Se pagan con llanto los errores ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video